hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les trajo el proceso para poder mover el bloqueo de caja de lo que del samsung a 032 m el número de modelos es el acero 3 por este dispositivo para remover el bloqueo mdm vamos a requerir de la herramienta un lottool vamos al módulo de spectrum seleccionamos el embral la marca samsung el modelo a03 a 032 m cualquier binario lo primero que tenemos que hacer es colocar el modo test point y ya que lo tenemos en modo test point damos en eras rpmb y en este momento yo estoy eliminando el rp rpmb esperamos a que termine de eliminarlo en este punto en ocasiones demora algunos minutos sean pacientes esperamos a que termine y continuamos todos los archivos necesarios los dejaré en la descripción del vídeo tanto el rpmb como la rom parcheada que vamos a requerir para trabajar este equipo vamos a esperar a que termine como pueden observar ha terminado correctamente de eliminar el rpmb ahora lo vamos a escribir en la descripción del vídeo les dejaré este el rpmb que vamos a utilizar sería este vamos en abrir y volvemos a conectar vía test point vamos en run y volvemos a conectar vía test point y está escribiendo el rpmb vamos a esperar a que termine de escribirlo nuevamente colocamos en test point para desbloquear el busloader ha terminado correctamente ahora vamos a dar en un load busloader vamos a hacerlo nuevamente test point colocamos en test point para desbloquear el busloader vamos a esperar a que termine prácticamente está por terminar de desbloquear el busloader y listo ahora vamos a colocar en modo descarga y vamos a pasar la rom parcheada con odin vamos a colocar en modo descarga ya que hemos terminado de acomodar la rom parcheada en odin presionamos en estar y comenzará el flasheo de nuestra rom parcheada vamos a esperar algunos minutos para que termine el flasheo esperemos como pueden observar ya prácticamente está terminando de hacer el flasheo de nuestra rom parcheada vamos a esperar unos breves minutos para que termine vamos a esperar unos breves segundos para que termine de escribir nuestra rom parcheada cuando termine el teléfono se va a iniciar esperemos unos breves minutos para que encienda y comprobar que ya nuestro equipo se encuentra totalmente libre de caja de loqueta